Me salites más canija que bonita Me quisites nada más de mentiritas Te me fuiste por el mundo aventurado Yo creyendo que de veras me adorabas Ahora entiendo que nomás me tijeabas Y el muy sonso todavía te fui a buscar Te busqué por cielo, tierra, mar y Facebook No te llegué muy triste, regresé a mi pueblo Nadie en su poder de ti ni una razón Con las ganas que tenía que regresar Te recé me dio Rosario de Santa Clara Pero tú ni por tus luces corazón Si te cuentan que me paso bien borracho Que del diario me da por beber ¿Qué pasa? Que se siente rete gacho Yo que me sentía tan macho Andarme haciendo de comer Los rosales que plantaste se secaron Los claveles también ya se marchitaron Con el molino y el metate los vendí Tu reboso lo cambié por dos caguamas Pa' olvidarme de una vez que no me amas Solo tengo de recuerdo aquel mandí Tanteadas las tuyas de dejarme Peor tantito así nomás sin avisarme Todavía no sé qué mosca te pico Y no creas que me vivo mal hallando Lo que pasa es que me sigo preguntando Te vamos a reclutarte ese ánimo Si te cuentan que me paso bien borracho Que del diario me da por beber Lo que pasa es que se siente rete gacho Yo que me sentía tan macho Andarme haciendo de trago Lo que pasa es que me sigo preguntando 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 Gracias.